En Puebla fueron clausuradas clínicas particulares de hemodiálisis por no cumplir con los requisitos indispensables para garantizar la salud de los pacientes. El secretario José Antonio Martínez García, el secretario del Ramo, informó que la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios llevó a cabo las clausuras porque algunos no tenían el responsable sanitario, que es un documento indispensable para poder operar. Además, en dos clínicas se identificó un mal manejo de los residuos biológicos, por lo que se procedió en consecuencia. Y también lo que me comentan en la inspección fue que había dos clínicas que tenían lo que es los residuos biológicos infecciosos en lugares donde no debe de estar y esto pone en peligro a todos los pacientes que van a realizarse su hemodiálisis.